Música 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 Muy bien a todos amigos de este canal, yo me voy a crucer con un buen ver Chicos nos encontramos a Teresa y estamos jugando una partidita de el Real Gun Royal, estamos jugando Arsenal chicos y vamos a jugar una partidita a pura Raycon, vamos a ver como nos va porque la verdad esto puede salir muy mal todavía no he visto a nadie del equipo vamos a salir de aquí arriba como? ah perfecto tengo 9000 de ping ahí como una perra y no, no lo mato ahí esta bueno y donde esta mi espada? y donde esta mi espada? what? tiene 6 balas creo muerto, ok perfecto pensé que tenia balas ilimitadas pero parece parece que no es asi que falso que falso que falso falsisimo no no te lo cree nadie lol ah tenia uno por la espada esta bien y ya decia yo ya decia yo como no, como no, seguro que susto coño bueno 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 y por eso chicos en la descripción del canal esta el nuevo discord del canal unanse, esta en fase beta por lo que puede que puede que algunas cosas fallen y tal pero uuuu acaban de subir y me pilla ahí que fey si si hay algo que este mal me dejan saber y yo con gusto lo arreglo pero esta justamente empezando ahora la fase beta del servidor asi que estan todos bienvenidos si hay algún bug o algo me lo pueden escribir y yo con gusto chicos los ayudo uuuu jure que me estaban persiguiendo pero aparentemente se cayo el main buena quien me pillo ah otro otro del otro uuuu me pillo en el aire bueno 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 no estamos mal no estamos ganando aquí con una victoria asegurado pero estamos cerca no me gusta mucho este modo es como un poco tonto porque el reygon no es la mejor arma de todas lo podemos decir que falso no oco no me mató uno de otro lado que bueno que se acabe el mapa este ah ya gano que bueno porque realmente no me gusta este modo pero para nada pero bueno siempre bueno probar un par de modos el servidor de discord como va a funcionar ahí voy a hacer las encuestas de que contenido voy a subir al canal no concusion no por favor vamos a poner randomizer y de dos equipos eh ay no la gente le gusta jugar el concusion es el de las granadas esas que hacen 50 de daño eh y lo que va a funcionar ahí voy a hacer todas las encuestas ahí voy a poner eh sorteos que voy a estar haciendo una vez al mes voy a estar sorteando diferentes claves de juego robux y lo que sea va a ser un poquito un poquito de todo prácticamente ok con rotation ya este mapa es mi favorito sinceramente cuarto bien perfecto me lleve el kill aunque no estoy seguro ok me la que ostia 3000 de ping lol 3000 de ping es bueno bueno casi me caigo del mapa no se si alguien no se si alguien mas se dio cuenta pero yo si no madre mía el nosco que me acaba de pegar el men el men ese me mando a otra dimensión mato y me va a cambiar de pistola o que? ah ok lo mataron y yo ni cuenta me di tengo un lag de la virgen yo creo me dieron el kill? pues si me lo dieron fíjate esto? como? yo lo vi con el cuchillo en la mano pero si el juego dice que tenia buena buena menudo pescozón volador que es esto? un cañon de po- un cañon de guineo me la pega el hijo de- me la pegó en el aire pero si es que no sabe ni lo que esta haciendo loco como me pega ese guineazo volador como me pega ese guineazo volador hijo de su madre 85 vaya critico vaya critico carga y no lo mato en serio? muerto 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 le cargas las famas uuuuuh muerto 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 Ah, es que las armas cambian por tiempo No por kills, ok Esto se puede entender bastante fácil Muerto, bien Se carga, 15 segundos Muerto Un streak de 5 Vamos allá, Yomo Vamos a hacernos un streak Ahí estamos, bien Y el men se mató Muerto Se mató el otro Muy torpemente, debo decir También Bien, bien, bien Uy, con el sniper Uy, con el sniper Esto es al no-scope, chicos Muerto Al no-scope volador, chicos Así es como se hace esto Buena, 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 buena ¿Qué es esto? Madre mía, ¿qué es esto? Bueno, bueno Maté a uno No sé cómo No se diga cómo Ni me pregunten, chicos Vamos En la cara Puro regalo Muerto Esto es una G36, ¿verdad? Sí, sí, sí Yo he tratando de acordarme el nombre de las pistolas y todo Pero me acuerdo de unas poquitas nada ¿Dónde están los menes aquí? Así es que todos se han ido del equipo ¡Uy, tengo una racha de 10! Muerto, muerto Tengo un dispenser aquí un poco extraño No sé ¿Qué co-oño es esto? Muerto Esto va a ser una racha de 12 Racha de 12 Vamos a ver si podemos hacer una racha de 15 No veo Bien Uh, la pistola de oro del Yomo Venga ¿Cómo? Y ahora tengo que matar con cuchillo Venga Venga, venga, venga Que lo tengo Venga, que lo tengo ¿No? ¿Cómo no me cuenta, loco? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Maldita sea, loco Que lo estoy apuñalando Que me gana el men ¡No! ¡No, no, no, no! Me come el copyright Y no dejo de cantar Coño Que de segundo, no está mal Por favor, por favor, por favor Por favor, no El copy no El copy no, 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 el copy no Me tiro de aquí a ver si me mato Y no me ataque el copyright Ah, me cuenta el kill Perfecto No, 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 no No, 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 no No, no, no Bueno chicos, lo dejamos por aquí porque el de la música no se... Ah, por fin Así que bueno, no está mal Dos partiditas no está mal Así que nada chicos, espero que les hayan pasado muy bien Espero que lo hayan disfrutado Vayan al enlace del Discord y únanse al servidor Voy a estar usándolo a partir del viernes Voy a estar por allí charlando con el nuevo Voy a ponerlo también en el servidor viejo para que todo el mundo vaya cambiándose Y eventualmente borraré o eliminaré el otro Así que muchas gracias a todos por el apoyo Y hasta el próximo video chicos Adiós Adiós